Bueno, ya tenemos imágenes antes de despedirnos, este es el avión que va a llevar precisamente el cargamento de vacunas a los tres países centroamericanos. Estamos hablando de El Salvador, Honduras y por supuesto Guatemala y aquí pues llegarán ya pues las 150 mil dosis de AstraZeneca. Aquí en esta fotografía vemos al canciller Brart junto con toda la comitiva que lo acompaña para llegar ya a Fuerza Aérea Guatemalteca, a eso de las 11 estará arribando a nuestro país y por supuesto nosotros en Noticiete le tendremos todos los detalles para que usted esté al tanto de esta importante donación de AstraZeneca. Bueno, definitivamente esa es una ayuda del pueblo mexicano, agradecemos desde ya en nombre de todo Guatemala estas 150 mil dosis que serán distribuidas a nivel nacional. Pilar. Recuerde en nuestra emisión de las 13 horas le tendremos más detalles.